Lo que se continuó con una larga trayectoria de muchos años de trabajo de la universidad con las instituciones y organizaciones de la sociedad, es una universidad que siempre ha sido abierta, ha estado siempre trabajando, articulando, pensando en generación de conocimientos y profesionales para insertarse en el medio y tratar de mejorar, transformar la situación que por ahí no es la adecuada. Y en ese sentido se mantuvo, se trató de profundizar esas acciones y un poco lo que puede ser un cambio en la estrategia, en las formas de trabajo, porque uno cree que va a tener mejores resultados, fue el ir a las organizaciones y convocarlas, estar abierto a que ellas vengan y que ellas nos traigan las demandas y necesidades. En sí el Consejo lo que hace, al no ser un órgano ejecutivo, es la articulación, el ver cuáles son esas necesidades y después ir y golpear la puerta o sentarse a dialogar con programas e instrumentos que ya cuenta la universidad. A la vez estas demandas y necesidades van marcando las políticas de nuestra universidad, porque creemos que así debe ser. Las demandas son crecientes en todos los niveles, suponemos, así que se han acercado un poco más las organizaciones sociales de sectores de recursos económicos más auteros, más bajos. Las demandas fueron marcadas a fin de año fuertemente que fue la degeneración de trabajo. La comunidad regional de intendentes planteaba que sus jóvenes terminaban yéndose del pueblo, siendo pueblo, en muchos de los casos, pueblos ricos. Entonces, verde, pensar en modelos de trabajo que generen valor agregado en el producto agropecuario, cosa que se genere trabajo en el lugar, en el origen, y que sus jóvenes se capaciten y queden ahí y que no se transformen en pueblos y ciudades de alta edad. Lo que uno ha ido recuperando en multitud de reuniones en las que hemos participado es esta, generación de trabajo a través del valor agregado en los productos agropecuarios, por un lado, y generación de alimento y comida por el hambre del pueblo, te digo, estos sectores más marginados, que se plantean a la vez de producción de alimento, venta directa al público a través de las ferias, que se sigue acompañando ese sistema, y las huertas comunitarias como una demanda muy fuerte. Recordamos la invitación entonces para el día de miércoles. Este miércoles nos empezamos a convocar a las 16 horas en la sede de Atur, lo mismo que el año pasado, que es Buenos Aires 967, los ejes se harían evaluación del año y proyección para el año próximo, y todas las instituciones y organizaciones de Río Cuarto y la región están invitados a través de sus representantes para transmitir sus demandas.